1 a 0, la peor forma de empezar esta historia Tremendo el comienzo de Kukushki, nos vamos a ir a una pausa Tremendo el comienzo de Kukushki Bueno, levemente suelto en este punto Diego, hizo de todo Bien Diego, bien Diego, haciendo un poco de todo en la cancha Buenísima, buenísima la contra de Kukushki 6-4, primer set para Kazajistán Para empezar a hacer partidos y Diego, entre otras cosas, mantiene bien su saque Muy bien jugador, 0-15, en todo caso no recupera la estructura el kazajo No, no, pero volvió a tomar oxígeno al ganar el set 1-0, Kazajistán Muy bien, su toco fue muy malo el smash, hizo poca cosa el smash, pero no se desesperó Bien jugado Muy bien, 15 iguales, sigue decidiendo Kukushki como se juega el punto Sobrellovido mojado, 3-0, segundo quiebre, ya venimos ¡Gracias! 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 30 30 iguales buscando variantes todo lo que tiene que hacer todo lo bien que tiene que hacer para ganar un punto bien Diego 4 claro fue buena esa pelota fue buenísima bueno 5-2 sacará Paracet después de la pausa muy bien 0-40 0-40 seguido ahí está 3-5 mira 0-15 parado mmm seguro la van a pedir todo el pan Buena, buena, buena. No era lo que calculábamos. Bien, perdido. Muy bien. 30-15. Muy bien. Buena. Mala. 6-4. 6-4. Ya venimos. Bien, Diego. Muy bien parado en la segunda. La peleó duro en las anteriores. Están iguales. Larga. Ah, no me digas que la dejó. Cayó justa, me parece. Tiene que valer la pena. Mira. Sí, y también lo que necesitas es que... Mirá. No lo puedo creer. No lo puedo creer. 2-1. Kazajistán. Ya venimos. Buena. 40-30. No pidió, ¿eh? Sí, por favor, a ver. Venga. Bien, Diego. Bien, Diego. Muy bien. 30-0. Golazo, ¿eh? Pero no era esa. Era en el game anterior esa. Igualmente sirve. Tres a dos arriba. Se puede jugar igual. Mala, 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 tres iguales. ¿Sabés que Diego tiene dudas, no? Anímicamente. Para la pelea está el tema, es que no puede asumirse, adueñarse el juego. Así, por ejemplo, 4-3 Argentina, lo festeja todo el banco, lo festeja el hinchadero. Muy bien. Bien, 30-15. Buen saque otra vez. Buen saque. Buen saque. Buen saque. Bien, Diego. Lo que vale este punto, ¿no? Bien, Diego. Bien. Gran pelota en un momento tremendo. Bien, Diego. Bien, muy bien. Ahora está jugando el partido que quiere jugar Diego. Ahora es Diego secretario. Diego, Diego. Ay, qué lástima. No pudo elegir. 15-1. 30-15. Mmm. Que làstima. Hmm. ole 30 iguales Juan no digas nada no digas nada sobre Zagreb te pido por favor y las gran willies acá está solo vamos a decir que hizo una gran willy bien, muy bien viene a salir a buscar porque Kukuski no está 2-1 fue mala esa pelota fue mala, mala, mala parecía mala 7-2 de Zagreb lo define con un lujo lo define con lo que fue el tiro del comienzo del día de un comienzo del día en el que Diego no tuvo respuesta después cuando quiso acomodar el partido ya estaba muy cuesta arriba y después de 15 años Argentina se va a la B Argentina pasa a tener un destino impensado o de nombres que no imaginaba como Ecuador, Chile República Dominicana o Perú probablemente Brasil probablemente Colombia no se va a la B ¡Gracias!